Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y hoy, como habéis visto en el título, clases de jefe, tipos de jefes, a lo largo de nuestra vida laboral. Hemos coincidido con muchísimas clases de jefes, de encargados, de supervisores, los cuales, bueno, tenían diferentes maneras de actuar, personalidad. Aquí os voy a nombrar unos cuantos, hay que saber identificarlos para poder actuar en consecuencia. Comenzamos. El jefe controlador. Para ser un buen jefe, hay que saber delegar y confiar en tu equipo. Pero hay jefes que ni una cosa ni la otra. Tienes que estar tranquilo, anticípate y mándale todo el trabajo con tiempo, aunque sea la cosa más insignificante y sencilla. Así, poco a poco, lo saciarás y dejará de revisarlo todo. El jefe indeciso. Si hay una cualidad que necesita un jefe es la toma de decisiones. Si el tuyo es uno de los que ni siquiera sabe si va a tomar café con leche, con más azúcar o menos azúcar, no te desesperes. Confía en ti, toma tú las decisiones, confía en tu instinto, si no, te llevarás a un mundo de fantasía y te volverás loco. El jefe gurú. Todos los días te sorprenderá con ideas nuevas que sólo él las ve maravillosas y geniales. Pero a ti te tocará coger todas esas ideas y plasmarlas en el trabajo. Sólo así conseguirás plasmar su genialidad. Imparable. El jefe colega. Para lo único que viene a hablar contigo es para contarte sus fiestas de fin de semana, sus ligues, para quedar contigo o para bajar los que fuman al rinconcito para fumar y contar sus aventurillas. No le des mucha confianza porque si no te va a volver loco con sus batallitas. Ya sabes a lo que me refiero. El jefe micromanager. ¿Te imaginas a un jefe todos los días presionándote y preguntándote cómo llevas las tareas? Sobreponte a esta situación. Demuestra que puede confiar en ti con resultados, con esfuerzo, con trabajo y establece acuerdos. El jefe quisquilloso. Es el tipo de jefe que cada día te dirá que hay cosas que mejorar. Que todo lo que bajo su criterio no sea perfecto hay que cambiar. Ten paciencia, aprende su estilo de trabajo y aporta las ideas posibles para ayudarte a trabajar juntos. El jefe conformista. Es un jefe que, bueno, si siempre el trabajo ha ido bien, la rutina de trabajo ha ido bien, se conforma con lo que hay. No va a cambiar nada. Tendrás que introducir tu mano izquierda para, bueno, ir metiendo algunos pequeños cambios. Ya que siempre van bien. Demuestra que eres eficaz. El jefe adicto al trabajo. Este tipo de jefes son adictos al trabajo. Solo viven para ello. No tienen ningún tipo de vida personal. Lo primero para ellos es el trabajo. No te dejes llevar por ese tipo de jefes. Aprovecha tus horas de trabajo y si puedes para ayudarle, si puedes para ayudarle, intenta que desconecte. Te lo llevas a tomarte algo y hablas de otros temas que no sean solo el trabajo. El jefe inexperto. Muchos jefes son recién puestos jefes. Son inexpertos totalmente y tú seguramente mejor tengas más conocimientos en ese puesto de trabajo. Ayúdales a integrarse. Como digo, brindale la ayuda para su mejor integración. El jefe ideal. Aunque nadie es perfecto, puede que tu jefe sea el ideal. Aprovecha para crecer tú profesionalmente. Bueno, y hasta aquí las clases de jefes. Comentaros que puede que no solo tengáis un jefe con una clase. Puede que mejor digas mi jefe es de esta clase o de esta clase. Lo importante, como os dije antes, es identificarlos, saber actuar y sobre todo saber conllevar mejor posible este tipo de jefes. Un saludo, os espero en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.